Mi nombre es David Tapia Susme, yo soy del municipio del Peñol, participo en los encuentros de Antioquia Vive desde el año 2008 y Antioquia Vive me ha cambiado la vida porque a través de los encuentros de formación, de las capacitaciones y de los mismos encuentros desde los festivales he podido crecer en mi municipio con el teatro y he podido sembrar semillas también en mi municipio con respecto a estos procesos. Además, pues aprendí con esto a ver el teatro como una manera de vivir, como una profesión viable, con todo el apoyo del Instituto de Cultura de Hugo Valencia y también ha hecho que expanda ese proceso a otros municipios como Sonzón en la Escuela de Teatro. Entonces Antioquia Vive para mí es uno de los programas de Antioquia la más educada y del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia que siempre deben rescatarse y que deben fomentarse.